Este es el centro comercial, uno de los centros comerciales más importantes de GAMNAM. Vemos de nuevo la iglesia, ha cambiado, ahora está de color naranja y en breve se pondrá roja. Ah no, ahora está tirando amarilla. Esta iglesia y esta zona la podéis encontrar en Apugeón, en la línea 3 de metro. Ahora está verde. Ahora está azul, entonces es una pena porque casi no se puede apreciar el color de... Si podemos vendremos de nuevo y ahí lo grabaremos desde más cerca. Ahora nos marchamos ya porque hace mucho frío y es muy tarde. Vamos a la próxima conexión... Gracias. 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 Gracias.